En el Centro Universitario Vicente López del barrio de Munro, en Buenos Aires, fue presentado el libro Un viaje por el éter de Daniel Camporini. Es una de las primeras actividades por el centenario de la radio en Argentina, que se cumplirán el 27 de agosto del año 2020. Camporini es un reconocido radioescucha internacional de onda corta y un apasionado de la historia de la radio en el mundo. Esta vez nos trae un libro con algo más íntimo, como es el comienzo de la radiodifusión argentina. La historia básicamente es las radios de Buenos Aires, desde 1920 hasta aproximadamente 1970, 1980. Y de las provincias escogí las dos o tres primeras radios pioneras en cada una de esas provincias. Eso es básicamente lo que contiene el libro, amén, de un segmento en donde hablo de los creadores de la primera radio, que fue la Sociedad Radio Argentina, que salió al aire el 27 de agosto de 1920. Menciona Camporini en su libro que en Argentina nació la primera radio en el mundo y lo argumenta de la siguiente forma. Lo que la termina convirtiendo es que cuando salió al aire por primera vez, lo siguió haciendo hasta que la radio desapareció y tenía horarios y programas regulares. O sea, la radio empezaba a las seis de la tarde, terminaba a las ocho de la noche, todos los días, después formando los horarios, por supuesto, con el correr del tiempo. Pero lo que le da ese sentido de primera del mundo es la continuidad. Hoy la radio ya no tiene el esplendor de antes, ya que juicio de Daniel Camporini, la publicidad ha ido en disminución en la industria radial debido a la entrada de un nuevo actor, Internet, dejando atrás los tiempos de la gran radio. Porque todas las emisoras, las grandes por lo menos, tenían sus salones auditorios, el público los llenaba, se disfrutaba de todos esos espectáculos. Eso fue mermando y desapareciendo hasta llegar los años 60, mediados de los 70, hasta los 70. Desaparecen los elencos estables, las horquetas estables, ya no se hacen mal los radioteatros. Todo eso se desarma. ¿Y qué queda? Un estudio, un micrófono, aparece Internet, hoy las noticias, por ejemplo, no se producen en una radio, se leen de una pantalla de computadora. La presentación de este libro generó interés en diversos medios argentinos que llegaron hasta el lugar de la ceremonia para conocer más acerca de los comienzos de la radio trasandina, como Daniel Politi, de Olivos, mi barrio. Me parece que era el libro que faltaba sobre la historia de los medios de radiofusión acá en la Argentina, y que es muy completo por lo que ha comentado, así que es interesante. Y sería muy bueno que se difunda más sobre la historia de los medios de comunicación, para que los que hagan radio sepan lo que están haciendo, que están comunicando, pero no de una manera muy libre, sino que cubran, difundan, pero con un criterio informativo y formativo. Otra mirada más educativa cerca de la radio la tiene Oscar Rezani, quien explica que cada acción debe basarse en tres principios. Para mí la tiza y el borrador y cualquier cosa que venga en mis manos, tiene que cumplir tres condiciones que me puse yo, tres promesas, como padre de familia, como educador y como scout. Y a eso lo llevo a todo, desde el año 82 hasta hoy, con radio estoy haciendo eso. Fueron años de investigación los realizados por Daniel Camporini para plasmar en el libro los comienzos de la radio en Argentina, aquella que era tan habitual escuchar en San Antonio por las noches a través de la onda media, y que hoy desde otras plataformas podemos continuar oyendo. Un siglo transmitiendo la historia de Argentina y del mundo en un interminable viaje por el Eter.